Bueno chicos, os voy a presentar mi maceto huerto en Cangas de Narcea Esta es mi terraza y estas son sus vistas Esto que hay aquí tiene que ver con la realización del compost A lo cual nos dedicaremos en otro día Estos son judías verdes Esto de aquí es berza, típica de aquí de Asturias Estos son judías verdes también, otra berza Pero son judías verdes bajas, que no crecen a lo alto Esto es una maceta de calabacín recién traída de Madrid Y esta es otra que ha salido aquí y todavía no tengo muy claro qué es Esto es un ciruelo que se había muerto y ha resucitado Aquí hay fresas Y le he puesto alguna judía verde A ver si quiere salir Esto es un pescador Un pescador que se va por truchas Esta es una calabaza Que traje de Madrid también Ya muy crecida Y que le está costando echar raíz Va toda esa enredadera para allá Esto en teoría eran parras Pero ha salido también Ha salido también una patata Que la voy a dejar a ver qué edad es Estos son fresas Y esta es la patata Ha salido sola Esta es una macerita pequeñita De fresas todas Aquí la veis en flor Esta es otra parra Originaria de aquí Más patatas que han salido solas Estos son patatas que han salido solas Y aquí podemos ver la muestra de una patata Que está asomando También he puesto un poquito de orégano Para evitar que crezcan hierbas malas Y todo esto que hay por aquí Es orégano Por lo demás tiene otros dos pisos Que son de fresas Hasta seguido está la maceta De los guisantes Todos estos son guisantes Unos pocos que trae de Madrid Y otros que habían empezado ya a salir aquí Tenemos vainas ya maduras Como esta Y otras que están todavía en flor Como es aquí Estos son tomates Que están dando flor ya Hoy estamos a 23 de junio del 2012 Estos son lechugas rojas de roble Esta es una maceta de calabacín Que se había criado aquí Y esta es otra chiquitita Que había traído yo de Madrid Pensando que las de aquí Podrían no crecer Esta es una maceta chiquitita De orégano solamente Le cuesta crecer Pero ahí está Esta es otra berza Que está ya recolectada Como todas Y esta es una calabaza Traída de Madrid Esta parece que no está teniendo problemas Para arraigarse Siguiendo por la tapia Tenemos otra macetita de fresas Y esta que es otra más Estos son pepinos Que traje de Madrid Que están en flor Y por aquí había un pepino ya Asomando Este de aquí No sé si se puede ver Ahí esto es un pepino Pequeñito En la parte de abajo Hay judías De las cortas De las que no crecen a lo alto Ya tienen alguna judía Hacia abajo Tengo perejil Un botecito con perejil Esto de aquí es una morera De las que no tienen espinas Que comprende el héroe Y que ha crecido muy bien En esta planta Tengo una enredadera Que espero que algún día Me dé sombra Y en la misma maceta Está esto que es una zarzamora De semillas de una mora De las que compramos En el supermercado Costó mucho que saliera Pero mira que hermosa Se ha hecho ya Al otro lado de la columna Esta otra enredadera Esta otra enredadera Con alguna fresa Esto de aquí es una fresa Esta es la enredadera Que se va a unir Con la otra enredadera de antes Esto de aquí son fresas En sus distintas versiones Fresa verde En flor Coloradita ya Y dos plantitas de tomate Que van muy retrasadas Probablemente porque esto Es orientación norte Ahora le está dando el sol Del oeste Abajo Hay una berza Y por aquí tendré Que sembrar rúcula Acabo de sacar los rábanos Aquí Hay una macetita Donde yo pretendía Que creciera albahaca Pero se me ha colado Una patata La dejaremos A ver que hecha Esto que hay aquí Son fresas Y dentro Lo importante está En esto Que son las berenjenas A ver si salen para adelante Esto de aquí Son lechugas Lechugas verdes La siguiente maceta Es un calabacín Que se ha dado muy bien Tenemos ya un calabacín grande Otro medio Uno pequeñito saliendo por ahí Este de aquí Este es un calabacín pequeñito Y en flor Este de aquí Es eneldo Que se ha quedado A medio camino Ahora que volveré A resembrarlo En la siguiente maceta Tenemos berza Recolectada ya Y más berenjenas A ver si quieren salir Aquí en la esquina Tengo otras dos macetas La primera con fresas Antaño había un cerezo Pero que se ha muerto Y ahora entre las fresas Tengo también pepinos Estos de aquí Son pepinos Que van un poco más atrasados Pero han arrancado bien Han cogido bien Y en la del fondo Tengo tomates Que se han criado solos también Ha habido que podarlos Y a ver cómo evoluciona Y al otro lado Justamente ya La última Este es un cerezo Todavía no da cerezas Y en la parte baja Para hacer hueco Y evitar que crezcan Las malas hierbas Pongo fresas Algunas ya se han caducado Porque hemos llegado tarde Otras están todavía verdes Y así Y esto es todo Y esto es todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!